Esa noticia ha conmovido profundamente y no podía ser de otra manera. Durante una ceremonia esta tarde en el Cabildo del Distrito Nacional, la alcaldesa Carolina Mejía definió a Johnny Ventura como un hombre plagado de sencillez, carisma y naturalidad, cualidades con las que ganó afecto del público dominicano y parte del mundo. En homenaje a la trayectoria del Caballo Mayor, someterá ante el Consejo de Regidores la petición de que la calle Moca en Villajuana lleve el nombre Boulevard Juan de Dios Ventura Soriano. Ahora seguimos hasta la funeraria Blandino y allá los esperamos. Muchas gracias por estar aquí presente en este día tan especial. La verdad, el caballo era el maestro de maestros y como siempre, con esa bujía siempre emprendedora y positiva que siempre llenaba a uno de muy regocibles. No se pude coger el teléfono ayer. Como hombre excepcional y un soporte del merengue para diversas generaciones, fue considerado el caballo mayor por otros intérpretes del ritmo. Porque cuando tú siembras bien, vas a cosechar bien, y ya todo lo que yo iba a llorar, ya yo lo lloré. A mí me dieron un tiro en la cabeza cuando me dieron esa noticia. Y yo siempre decía que el merengue no podía morir porque no sabe hacerlo. El mundo ha perdido primeramente un ser humano bueno, amigo, nuestro padre. El mundo está de luto porque Johnny Ventura fue una figura que trilló el camino donde nosotros vamos a andar ahora. El cortejo fúnebre con el cuerpo de Johnny Ventura fue retornado a la funeraria Blandino, donde se realizan los aprestos para su sepultura. Mañana los restos del caballo mayor serán expuestos en el Palacio de los Deportes, donde le harán homenaje un recorrido por Villajuana y posteriormente sepultados en el Cementerio Cristo Redentor a las 4 de la tarde. Jesús Camilo R.N. Jesús Camilo R.N. Jesús Camilo R.N.